¿Qué tal? Mi nombre es Juan Alcaraz y vamos a hablarles sobre la historia del cómic. Hablar sobre la historia del cómic quizás sería demasiado remontarnos a la prehistoria, a Altamira, allá por Santander, España. Sería también arriesgado irnos hasta siglo X a las primeras obras del renacentismo. Vámonos yendo precisamente a lo que se podría decir las partes medulares sobre dónde nace el cómic que conocemos hoy en día. Y para esto nos podemos remontar al siglo XIX finales en la era victoriana, donde hubo muchísimos grabadores famosísimos por mencionar a James Gilrey, Gustavo Doré, pero uno en especial precisamente de esos grupos, Rodolf Toffer, que era maestro, escritor de ascendencia sueca, empieza precisamente a utilizar las viñetas de un modo secuencial como herramienta de apoyo a lo que él enseñaba a sus pupilos. De tal suerte precisamente que esa técnica no pasa desapercibida. Y teniendo la suerte de tener muy buenos mecenas como conocidos, él empieza a recopilar sus obras en forma de álbumes, dando esto a pie a lo que se consideraría como las primeras novelas gráficas. Y para muchos estudiosos, Rodolf Toffer es considerado como el padre de la novela gráfica. Pero si algo tiene la historia es que siempre va a haber gente que va a tomar ventajas sobre lo que tú hagas. Y Toffer no fue la excepción, porque uno de sus álbumes precisamente que se llamó Las historias amorosas de, disculparán mi francés, de Bukes Boys. Esta obra se la piratearon bajo otro nombre, con un autor anónimo, bajo el nombre de Las aventuras de Obadiah Olbuk. De tal manera que esta obra llega a cruzar precisamente Inglaterra y ya estando allá empieza a masificarse como una obra anónima. De tal manera que para finales del siglo de 1800, esa obra precisamente llega a Norteamérica. Y donde un diario local de Nueva York, que se llamaba El hermano Jonathan, él empieza a utilizar esa obra y a utilizarla como parte de su producción, bajo un nombre genérico que ellos pondrían como el chipbook, el libro barato. Eso, pues las demás pisamente diarios se percataron de eso. Y empezaron a ver pisamente el éxito que empezó a tener pisamente la venta de esos libros baratos en los kioscos. Y pues se les ocurrió la idea pisamente de utilizar material gráfico inglés, europeo, español, para agregarlos en una sola página de sus ediciones dominicales, a lo que daría el nacimiento de los fundais, de los dominicales. Y poco a poco empiezan a formarse los cómics strips, precisamente en las entregas dominicales. Pasan los años y pues empieza, sería el punto medular del cómic norteamericano. Y a esto se lo atribuimos a un cartunista que se llamaba Richard Fulton O'Hurkan. Él ya había sacado una serie de cómics strips, pero el que más le pegó y el que más trascendió hasta la fecha es el famoso Hogan's Alley, de donde conocemos al niño amarillo, cuyo nombre es Mikey Durgan, un personaje precisamente pandillita que utilizaba precisamente siempre un camisón amarillo. Lo particular precisamente ahí es que hasta la fecha no se utilizaba el globo como herramienta dentro de la viñeta para expresar lo que el personaje pensaba, decía. Mikey Durgan en su camisota, perdón, en su camisón, empezó precisamente a variar esos textos. Y eso empezó a evolucionar precisamente como influencia para siguientes caricaturistas. La gran ventaja precisamente con el éxito precisamente de esos cartones es con lo que se conocemos, bueno, lo que se conoce con el medio como la época de Platino, porque en esa época también tenemos a George McManus con Educando a Papá, tenemos también a Anita la Huepanita, tenemos precisamente otro que también ha sido precursor, Winsor Mackay con el pequeño Nemo. Ese tía, todos esos cartonistas precisamente generaron muchísimo dinero precisamente a sus periódicos para los que trabajaban, a tal grado que muchos empiezan a recopilarlos en tomos. Esos tomos solamente eran recopilaciones. Todavía no se generaba contenido original de la obra como cómic. ¡Gracias!